Mañana se cumple nueve meses de la desaparición del submarino Ara San Juan y durante el fin de semana aquí en la capital jujeña, durante el sábado estudiantil, hubo un colegio que le rindió un homenaje a los 44 tripulantes del Ara San Juan. Cristian Mamani, ¿cómo te va? Buen día. Buen día Nico, buen día Gana, buen día a todos en el estudio. Es así como vos estás informando, se llevó a cabo un homenaje por parte de los alumnos de la Escuela Técnica Nº 2, quienes realizaron una napolitana con la temática del Ara San Juan para los 44 tripulantes que tenía este submarino y los nueve jujeños que estaban en ese lugar. También cabe destacar que mañana se cumplen nueve meses de la desaparición del submarino y va a haber dos marchas, una en Jujuy y otra en Buenos Aires, por parte de los familiares. Si bien están conformes con la última decisión que tomó el Gobierno Nacional de que la empresa Ocean Infinity se encargue de la búsqueda, porque es la empresa que ganó la licitación para continuar con la búsqueda del submarino, ellos quieren todavía seguir manifestándose para que no quede en el olvido y se siga buscando al submarino Ara San Juan. Bien, Cristian, recién veíamos imágenes de la ENED Nº 2 que desplegó esa napolitana en homenaje a los 44 tripulantes del Ara San Juan. Se han mostrado agradecidos, ¿no?, los familiares respecto a este gesto que ha tenido el establecimiento. Así es, se mostraron agradecidos y ellos le entregaron una bandera a los alumnos, de, mejor dicho, los directivos, de la Escuela Técnica Nº 2, en donde se ven las caras de los tripulantes del Ara San Juan en homenaje y retribución a la creación de la napolitana que realizaron los estudiantes de la técnica. Bien, Cristian, cualquier información volvemos a conectarnos. Muchas gracias. Hasta pronto. 9 de la mañana, 34 minutos, vamos a establecer contacto inmediatamente con nuestro móvil. Desde Perico está Carlos Lara allí con nueva oferta educativa. Es así, Carlos, buen día. ¿Cómo te va, Dana? Buen día también para Nico y para todo el equipo. De 7 a 9 y más estamos nosotros aprovechando este horario, 9.34 también acá en Perico. 17 grados 5 décimas la temperatura, pero la térmica me parece que es mucho menos porque la verdad que desde muy temprano estamos con un aire fresco desde las 3 de la mañana con algunos vientos acá en el Valle de los Pericos. Y justamente sobre este tema que decía vos, Dana, vamos a hablar con el ingeniero. Gustavo Bandi porque ellos firmaron oportunamente un convenio con la Universidad Estatal de Santiago del Estero para que sepan dictar carreras aquí en esta ciudad y que tiene que ver también con algunos cursos que ya se están realizando. ¿Qué tal? Buen día y buen día a toda la audiencia de Canal 7. Efectivamente, desde la Municipalidad de Perico durante bastante tiempo estuvimos buscando estas ofertas educativas. Gracias a Dios tuvimos eco favorable en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, por lo cual en noviembre de 2016 se firmó un convenio para que esa casa de altos estudios instale una extensión náulica acá en Ciudad Perico, lo cual comenzó a funcionar desde mayo del año 2017 y por tal motivo se dictan acá en Ciudad Perico tres licenciaturas en educación. Licenciatura en nivel inicial, licenciatura en educación primaria y licenciatura en gestión educativa. Todos los alumnos docentes ya recibidos que pueden cursar estas licenciaturas lo están haciendo desde el año pasado y en este año, por supuesto, continúan con el cursado de las distintas materias en la modalidad semi-presencial. Es decir, se dicta una vez al mes, un fin de semana al mes, los días viernes y sábado, y el resto del trabajo se hace a través de la plataforma digital que tiene la UNCE por Internet, en donde encontramos toda la bibliografía, los videos y todo el material bibliográfico para el seguimiento de las materias. También los trabajos prácticos, los trabajos grupales, el parcial domiciliario, todo se hace a través de esta plataforma digital. Y por supuesto, el examen integrador o el final se rinde los días viernes siguientes al mes. Pero para aquellas personas que no logran promocionar, por supuesto, se ponen mesas de exámenes regulares, la cual ya tuvimos la tercera mesa el fin de semana pasado, el día sábado, en donde se inscribieron 64 alumnos, 59 se hicieron presentes, y pudieron rendir todas las materias que ya se han venido cursando desde el año pasado, primer y segundo año, han podido rendir los exámenes regulares. Bueno, esperemos que muchos de ellos o todos aprueben, ¿no? ¿Qué pasa con los que tenían que hacer este año? Teníamos entendido que había un grupo de preinscritos, ¿y qué sucedió? Efectivamente. Bueno, la consulta con la universidad, en función de la gran demanda que han tenido estas licenciaturas, desde la universidad nos dijeron que podíamos hacer una preinscripción para este año, lo cual el municipio, por supuesto, hizo, ya que cumplimos absolutamente con todos los condicionamientos que nos dicen los convenios, la municipalidad cumple, y bueno, hicimos la preinscripción, pero lamentablemente la universidad todavía se está tardando mucho porque en iniciar estas clases, la segunda corte que debía haber empezado este año, porque se encuentran ellos en un periodo de renovación de espacios curriculares que tiene que ser homologado por la CONEAU. Ese proyecto se eleva a la CONEAU, se devuelve, se hacen las correcciones pertinentes, se vuelve a elevar, lamentablemente parece que la universidad calculó mal los tiempos, a la CONEAU se extendió más de lo debido, y lamentablemente hasta hoy todavía no podemos iniciar el ciclo electivo de la segunda corte, nosotros hemos hecho, por supuesto, todas las averiguaciones, los reclamos a la universidad, estamos esperando la venida de un representante de la universidad para mantener una reunión, tanto con gente del municipio como con los alumnos preinscriptos, porque la verdad que nos preocupa a todos que ya estamos en agosto, septiembre, y todavía no ha empezado la segunda corte. Hay que esperar entonces. Sí, vamos a esperarse, estamos confiados, estamos tratando con una universidad nacional, una institución de jerarquía, bueno, lamentablemente no se puede dar este año, será el año que viene, pero la idea siempre de nuestro intendente y el gabinete municipal ha sido poder brindar acá en Ciudad Perico esas carreras que tienen un costo importante en otras provincias, en nuestras mismas provincias, y permitir a todos aquellos de nuestra ciudad y de zonas cercanas que puedan tomar esos cursos acá y no tengan que estar viajando hasta Salto o Santiago del Estero. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias, buen día. Bien, la palabra del ingeniero Gustavo Bandi comentándonos sobre estas carreras que se dictan acá en Perico y que es un convenio que firmaron oportunamente con la Universidad Nacional Estatal de Santiago del Estero. 9.39, 17 grados, 8 décimas la temperatura. Si no tienen alguna consulta, volvemos a estudio, nos vamos a reencontrar en cualquier momento. Muchísimas gracias. Bien, Carlitos, abrigate por las dudas porque realmente previo a la nota se te veía que estabas acomodándote ahí el chaleco, así que abrigarse por las dudas, o sea, no confiarse. Sí, no, porque además está haciendo 17 grados, pero la térmica me parece que es mucho menor. Simplemente quiero contar también que se apresta a vivir el Valle de los Pericos, festejos patronales en honor a San Roque, que va a ser en la finca El Pongo, en el barrio San Roque, acá en Perico, y también en la localidad de Pampa Blanca. Es decir, que en estos tres lugares va a haber festejos patronales por San Roque, que es el próximo jueves, son festejos muy importantes que se desarrollan todos los años aquí en el Valle de los Pericos. Te voy a hacer caso, me voy a poner ya una caja, y yo voy a hacer información durante toda la mañana. Ponemos el tiempo, muchas gracias. Gracias, Carlitos, como siempre, muy completo el informe. Gracias.